¡Adiós! ¡Corto ha ganado en la lucha, cartagena Urbana y el palco de lula! ¡Cartagena Dominica! ¡Cortagena Dominica! ¡Cortagena Dominica! ¡Cartagena Dominica! ¡Cortagena Dominica! ¡Cortagena Dominica! Paseando mi soledad, por la playa de Marbella Yo te vi Cartagena, me siento tu piel morena Y en día noche de luna, cuando me besa la brisa Yo siento Cartagena, el cascabel de tu risa Cartagena de la luna, como guayaba madura Cartagena de tus ojos, en mi recuerdo perdura Cartagena de la morena, mojada con tu de luna Cartagena de la luna Paseando mi soledad, por la playa de Marbella Yo te vi Cartagena, me siento tu piel morena Y en día noche de luna, cuando me besa la brisa Yo siento Cartagena, el cascabel de tu risa Cartagena de la luna, como guayaba madura Cartagena de la luna, Cartagena de tus ojos, en mi recuerdo perdura Cartagena de la morena, mojada con tu de luna Cojada con tu de luna, Cartagena de la morena ¡Oye! ¡Gracias!